Esta es la verdadera historia de la canción Tarde lo Conocí, contada y cantada por su autor Omar Díez. Yo grababa el disco y Patricia grababa en el estudio B y yo grababa en el estudio A. Entonces, yo estaba haciendo su primera producción creo. Y grabamos todo el disco. Todos los días, yo me demoraba dos meses grabando allá en Medellín. Y todos los días que yo llegaba al estudio estaba esa muchacha ahí en la puerta del estudio. Omar, si tú no me das una canción yo no saco mi disco y si no me das una canción yo no grabo. Y yo le decía, ay, esta lenda. Ay, mi amor, sí, pero yo le decía, pero es que yo no tengo canción de mujer para hombre. Yo tengo canciones de hombre para mujer. Yo de mujer para hombre, déjame pensar para ver porque yo no sé cómo, yo no me imagino cómo hacer la tendencia. Déjame pensar para ver porque yo, dame unos días. Bueno, mañana, será que mañana, Omar Díez. Pero es que estoy grabando en mi disco que mañana yo no sé mañana. Entonces, y le decía que no. Y entonces otra vez yo al día siguiente llegaba a Omar, la canción, ¿qué decís? Y le dije, oye, pero te dije que estos son varios días porque yo no. Ay, Omar, no sea así, mira, yo estoy grabando en mi disco. Entonces yo no sé, esa frase ganó el cariño de tanta existencia, tanta cosa. Que yo estaba esperando la respuesta de Vento Zabaleta de esta canción que yo se le había dado a Vento Zabaleta. Y yo llamé y Vento Zabaleta me dieron, no, 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 la canción no va, no, no quedó en el disco de Vento Zabaleta. Entonces, yo cuando ya vento Zabaleta me dijo que no le dije, bueno, yo tengo una ahí, ve, vamos a cambiar, le va a ver y le cambié las cositas. Y Patricia grabó esa canción y yo se la produjo y le toqué la acordeón y todo eso fue la primera canción que ella me grabó. De Patricia Terá, que fue la mujer que más ha tenido éxito en el mañana. Así porque yo le dije a la gerente del banco. Ay, yo no pensé que usted me fuera a despertar Esta gran ilusión que tengo yo, que tengo yo Yo no me imaginé que usted iba a encontrar El tipo de mujer que quería yo, que quería yo Y cuando diera por tenerla, mi vida, mi mentira, la daba Por descubrir el misterio, que en esos ojos tan bonitos guarda Sé que tiene compromiso, yo sé que usted tiene quien la quiera Pero bien vale la pena, arriesgarme por tener su trío Y no sé cómo declararme, no sé Porque le tengo respeto Pero es que el amor mío es tan grande también Que casi no entiende de eso Por eso perdóneme si vuelvo bien Pero por usted me voy yo Porque la vida es conocer el Señor Cuando su vida es conocer el Señor Te invito, te invito a suscribirte al canal Que seguiremos subiendo material de interés general ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!